Tus compañeros peludos son más que eso, son esos seres que te ofrecen amor sin condiciones y en muchos casos son los únicos que esperan tu llegada con verdadera emoción. Devuélveles el amor que te brindan con un cuidado lleno de mucho cariño y protección. No basta con una caricia, es importante que estés pendiente de su comida, salud y bienestar en general, porque teniendo en cuenta la forma en que lo cuides, dependerá que te acompañe por muchos años. Hoy en Colombia.com te vamos a mostrar las 7 cosas que no debes hacer con tu perro. Número 1. No te olvides de sus dientes. Generalmente nos preocupamos por su alimentación, digestión y recreación, pero muchas veces olvidamos sus dientes porque ellos también necesitan protegerlos. Lávaselos y cepíllalos con frecuencia y no olvides llevarlo al veterinario. Número 2. No lo castigues enviándolo a una jaula. Aprende a disciplinarlo con otros métodos. Confinarlo a una jaula no solo retrasa su proceso de obediencia, sino que lo puede convertir en un animal aislado, poco sociable y hasta agresivo. Número 3. No lo acaricies en la parte superior de la cabeza. Los perros no sienten confianza cuando no ven la mano de quien los acaricia. Por eso lo mejor es que los acaricies desde un ángulo que permita al perro ver tu extremidad. Así evitarás asustarlos y él sabrá qué es lo que realmente estás haciendo y transmitiendo. Número 4. No le des muestras de cariño cuando haya hecho algo malo. Abrazarlos, acurrucarte o mirarlos tiernamente luego de que han hecho algo malo solo logrará que él considere correcto lo que está mal. Disciplina a tu perro y en el momento de reprenderlo, mantente firme para que logre aprender qué debe y qué no debe hacer. Número 5. No permitas que el perro te jale. Cuando lo llevas con una correa, no permitas que él sea quien tire. Eres tú quien lleva el control y no él. Permitirlo simplemente hará que considere que es el que manda y que tus órdenes no importan. No permitas que tu perro te desobedezca. Número 6. Que ningún niño lo sobresalte. Los perros se llevan bien con los niños y con todas las personas en general. Pero los más pequeños no tienen conciencia de las reacciones de un perro y expresan su amor sin límites. Los abrazan y jalan fuertemente. Cosas que enfurecen y molestan a los perros. Quienes pueden reaccionar violentamente y ocasionar sucesos que lamentar. Vigila muy bien el trato de los niños a los perros. De dicho cuidado depende que se lleven bien y sean grandes amigos. Número 7. No olvides ponerles bozal. La tenencia de un perro es un acto de responsabilidad civil. Y si es agresivo o pertenece a una raza considerada peligrosa, lo mejor que puedes hacer es sacarlo con el bozal puesto. De esa manera evitarás que haga daño a alguien y de paso te evitará problemas jurídicos. Sacarlos con bozal es una obligación que no tiene discusión. Son muchas las cosas que no debes hacer con tu perro. Aquí te mostramos siete, pero seguro que tú reconoces muchas más y las evitarás. Reparte amor al mundo animal, pero hazlo con mucha responsabilidad.